Cuando dije adiós, aquella vez creí haber tomado La mejor decisión, tuve la firme convicción De saltar sin red, tenía poco por ganar Y mucho que perder Pero el tiempo siempre sabio, me hizo recapacitar Y hoy regreso convencido, nunca te voy a soltar He vuelto para compensar todo lo que dejé de hacer Para que juntos olvidemos el ayer He vuelto para devolver tu risa que una vez robé Voy a probarte que no te quiero perder Viaje sin rumbo, la vida me golpeó Fui dando tumbos en desesperación Rompí promesas, perdí sin apostar No comprendía qué debía y tenía que regresar Después de tanto tengo claro Hacia donde quiero ir Olvidemos paradigmas Que nos puedan destruir He vuelto para compensar Todo lo que dejé de hacer Para que juntos olvidemos el ayer Te he vuelto para devolver Tu risa que una vez robé Voy a probarte que no te quiero perder Lamento 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 Que el tiempo no pueda volver Pero no es demasiado tarde Para que lo intentemos otra vez He vuelto para compensar Todo lo que dejé de hacer Para que juntos olvidemos el ayer He vuelto para devolver Tu risa que una vez robé Voy a probarte que no te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder ¡Bien!